Yo que he sido bastante siempre autocrítico, estaba un poco jugando al mismo juego de la inmensa mayoría de los periodistas y de los fotógrafos se acaban presentando a Afganistán como si fuera con fotografías pastel, con fotografías paisajísticas, con fotografías cotidianas donde siempre la mujer aparece con una sombra furtiva y sin nombre y sin apellido. Entonces yo le dije, oye, podríamos hacer un trabajo pero rompiendo este esquema, que aparezcan mujeres con nombres y apellidos contando sus historias dramáticas. Yo vuelvo repitiendo y lo sigo repitiendo, esto es periodismo puro. El periodismo que ustedes nunca verán en los medios de comunicación, esa es la gran contradicción del mundo periodístico, que lo que importa y lo que sirve como periodismo no aparece, aparece un montón de gente hablando escátedra de cualquier tema, cuando se produce un impacto mediático a través de una imagen, un niño ahogado en el Mediterráneo, parado en una playa, todos los tertulianos, todos los columnistas, todos los políticos hablan de escátedra, la mayor parte de ellos jamás en su vida han visto un muerto, un conflicto armado, no saben lo que son las consecuencias de los conflictos armados, jamás han entendido lo que ocurre y si no fuera porque ha aparecido esa foto mediática no hablarían del tema. Cuando los talibanes un mes después ocupan Kabul me llaman, porque yo había sido el último periodista español que había estado en Kabul para hablar de lo duro que es la vida de la mujer afgana, yo dije, disculpe, lo duro que va a ser la vida de la mujer afgana ahora con los talibanes y antes con los talibanes, durante estos últimos años la mujer afgana ha sido violada, las niñas afganas han sido violadas por las fracciones armadas, ¿de qué están jugando? Entonces, esto es lo que ocurre, la prensa ha dejado de vigilar al poder, ha dejado de hacer historias interesantes, se acuesta cada día con el poder político y con el poder económico, directivos pusilánimes que no les interesa para nada lo que pasa en el mundo. Gracias por ver el video Pero esto, insisto, es periodismo del de verdad. Hemos estado seis años metidos hasta como si estuviésemos en un barrizal, porque esto es un barrizal, la situación de la mujer de Afganistán es un barrizal permanente, una historia y una injusticia tremenda que te obliga, evidentemente, a buscar formas de presentación. Gracias por ver el video. Si Mónica Bernabé no hubiera sido la única corresponsal permanente en Afganistán de los últimos años, de los últimos siete años y medio, este proyecto no se podía haber hecho. No solamente porque yo era un hombre y evidentemente no hubiera podido fotografiar a las mujeres, aunque hubieran ido un equipo de mujeres muy preparadas, porque normalmente cuando vas con pocos días o con alguna semana o dos semanas o tres semanas a hacer un trabajo, es imposible que pueda salir nada positivo. Entonces, gracias a su permanencia en Afganistán, es la única periodista española, hombre o mujer, que ha estado permanentemente en Afganistán desde el año 2007. Hemos conseguido hacer un proyecto de estas características, ella ha hecho los seguimientos de las historias, ha establecido el calendario de trabajo e incluso ha tenido que pedir los permisos y buscar la forma de poder entrar en hospitales, en cárceles o en correcionales y convencer muchas veces a las casas de acogida de que nos dejasen hablar con las mujeres adultas o las niñas que se estaban refugiadas por huir de matrimonio fortoso. Es decir que esto es parte de lo que es la inmundicia de la vida. Estamos hablando de una historia que no afecta a un grupo de mujeres, sino afecta a la totalidad de las mujeres afganas. Prácticamente el 100% de las mujeres afganas son forzadas a casarse, sufren matrimonios forzosos. El 87% de las mujeres afganas, según cifras de Human Rights Watch, han sufrido violencia física o psicológica y, verdaderamente, es muy difícil que esto pueda cambiar si no hay voluntad de cambiarlo, no solamente por parte del gobierno afgano, sino por parte de la comunidad internacional que ha financiado al gobierno afgano en los últimos 13 años. Espero que no solamente ustedes la vean, sino que animen a la gente a verla, a sus estudiantes en la universidad, a sus amigos, a sus profesores, a sus compañeros alumnos, a sus hijos, a sus hijas, que se enfrenten a esta verdad absoluta, no relativa, absoluta, que en forma de fotografías y de testimonios, hemos recogido Mónica Bernabé. L'exposició de dones a l'Afganistan, que estem fent al Centre Cultural de la Nau, té com a objectiu demostrar que la violència contra les dones a l'Afganistan és una violència endèmica i estructural que existeix al país, tant si els talibans estan com si no estan al poder. I també volem mostrar que el burka no ha estat mai un problema per a les dones afganeses, malgrat que sempre es parla del burka. I de fet a la mostra no incluem fotografies de dones amb burka perquè l'objectiu és demostrar la brutal violència que les dones viuen a casa seva i que és molt més bèstia que les restriccions que els talibans van imposar a les dones durant el seu règim. Mónica Bernabé Esta exposició documenta el drama cotidiano que afecta a la totalitat de la mujer afgana, desde que nace hasta que muere, víctima de la impunidad, del silencio, de traiciones obtusas que impiden que se pueda desarrollar como persona, como ser humano. Una sociedad prácticamente que vive en la edad media y que es incapaz de tener una visión sobre la mujer como ser humano. Yo invito sobre todo a los estudiantes, a los chicos y chicas jóvenes, a que se acerquen a verla para que puedan entender, primero, lo bien que viven en un mundo lógico, con relaciones lógicas y lo mal que viven personas que están alejadas de nuestras vidas y que aunque creamos que están muy lejos de nosotros y que no tenemos por qué tener interés por ellas, creo que solamente por un acto de solidaridad deberíamos intentar por todos los medios comprender lo que ocurre en este tipo de países que viven prácticamente la edad media. Gracias. 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 Gracias.